La Rada Institucional de la Radio Que nos arroja desde nuestra, casi desde nuestro ser independiente, diría yo, desde 1824 hacia el presente Le quiero preguntar a Dayana, Dayana, ¿tenemos ya a nuestro invitado en línea? Sí, bien, vamos a presentar entonces a nuestro invitado de hoy que es Germán Manchones, director del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en América Latina Periodista y miembro del Instituto Soberanía, periodista en Rosario Plus y en Borter y Rosario y también responsable de la revista Lanza Llama Germán, Daniel Galazo, te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes Daniel, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Un gusto para mí igualmente, muy bien, muy bien Estaba hablando justamente, en la editorial, estaba leyendo una cápita del libro Diplomacia Secreta y Rendición Incondicional de García Lupo Donde habla del torniquete de los banqueros y de la operadora similar a la duda externa Digamos, el fin para el cual fue contraída en la dictadura genocida, igual que con el macrismo Estaba hablando de la otra vena abierta que son tener una base de la octava 700 kilómetros que explota hidrocarburos, la actividad metalífera y aparte la pesca en nuestro país Y como si esto fuera poco, sin sumarle la vena abierta del río Paraná, del cual ya hablamos en otro programa Se le suma esta cuestión de la ruta de la seda que me hace a mí particularmente, me hace acordar mucho a la relación anglo-argentina durante el siglo XIX ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente uno es lo primero que piensa cuando piensa en la relación con China Por la característica de la relación y por la característica del comercio que uno tiene con China Lo que más recuerda es lo que fue la relación con Inglaterra a principios del siglo pasado Primero para identificarlo en este lugar a que Argentina le ha puesto la gran despotencia de ser meramente un productor de materias primas Y un receptor de material industrializado, para hacerlo muy esquemático al principio Todo lo que tiene que ver con la relación con China, siempre me gusta encuadrarlo en dos o tres puntos Que me parece que le dan la característica principal Y la primera tiene que ver con que esta relación se da en el medio de otra relación que tiene Argentina Con la principal potencia del mundo que es Estados Unidos Y que es la principal potencia con la cual China disputa o empieza a disputar algunos sectores de poder en el mundo Y hoy también uno entiende que mucho de la relación que Argentina tiene hoy con China Está marcado en realidad la relación con Argentina y Estados Unidos Que sigue siendo la más influyente de las potencias en América Latina Y que sigue siendo una de las principales potencias con intereses en la Argentina Digo, porque así incluso lo ha manifestado nuestro presidente Digo, en contraposición a eso Digo, en escapar de uno, pero atándose a otro Esa es la sensación que da Sí, yo creo que vos, a ver Yo creo que vos lo ves en tu región En Rosario Yo creo que lo ves claro Digo esto El trazado ferroviario inglés, sobre todo Va a salir de las compañías franceses Pero la mayor red estuvo en parte de los maros de los ferrocarriles británicos Esto no es nada nuevo Esto vino a conformar un espacio geoeconómico determinado Que fue, yo creo que es muy difícil cambiarlo Pero ahora, con el tema de las inversiones chinas Lo podés ver vos, decime si te he equivocado En San Martín o en Timbú Es donde las obras ferroviarias que se han hecho Mientras el Belgrano Sur, aquí en sus ramales Puente Alcina-Bonsi Ha dejado de funcionar, está intrusado Dejado de servir a los más humildes Sin embargo El, 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 ¿cómo se llama? Belgrano Cargas El Belgrano Cargas Esquivando la ciudad de Santa Fe Extendiendo Terminales a los puertos Timbú De San Martín Ahí sí las obras están ¿Digüen al servicio otra vez de las multinacionales? Eh, sí, efectivamente La verdad que es uno de los ejemplos más claros El que vos decís El de los ferrocarriles Porque además por la importancia que ha tenido En el, en la historia del desarrollo argentino El ferrocarril Siempre ha sido el punto nodal Donde han puesto sus, sus miradas Los imperios extranjeros A la hora de desarrollarse Acá en las pocas cosas que se desarrolló Con las inversiones chinas Efectivamente fue Belgrano Cargas Que es la avena Por donde circula La mayor cantidad de mercancía Tanto Granaria Hacia los puertos de Gran Rosario Aquí en la torreción De San Lorenzo Como también lo que tiene que ver Con la minería Que viene del noroeste argentino También a través del Belgrano Cargas Ahí han puesto las inversiones Cuando uno lo piensa Digamos en alguna nota Eh, en esto de la relación Es una buena forma de caracterizar la relación Porque en realidad es Eh, la inversión china Puesta Eh, en la En, en, en ¿Cómo es que se llama? No en industrializar En fabricar la Argentina Sino en comprar material rodante chino Porque lo que ha sucedido En Belgrano Cargas Es que Las locomotoras Los vagones E incluso Los rieles Han venido desde China Que es una de las condiciones De los créditos De la República Popular China Eh, digo Los trenes chinos Eh, invertidos En, en la Vía ferroviaria De China Para llegar a los propios puertos Aquí han comprado Tanto el puerto de Noble Como el puerto De la ex Eh, Nidera Y han transformado En un gigante De la exportación A Costco La empresa Del estado chino Que ha Costco Que ha pasado Que ha pasado El año pasado El mayor exportador De Argentina Pero de granos Porque Lo que Importa a China Es el grano Sin procesar Después procesa En su propia tierra Digo Fabrican los trenes En China Hacen la inversión Para sacar A un menor costo O sea, ha reducido Casi el 50% Del costo del flote Con el Reduce De hacerlo en camión Con lo cual Cuando dice ¿Por qué invierte China? Bueno, ahí está El segundo tema Decíamos El primero La competencia De los Estados Unidos El segundo tema Es que todas las inversiones Las busques En el año Que las busques Parten siempre De las necesidades chinas Entonces una duda De si realmente Como plantean Muchos apologetas De esta relación Que no solo Están en las grandes Esferas de la economía Sino también En el progresismo Argentino En la salida Por China En realidad Siempre parte Esta relación De la necesidad De China Si no de la necesidad De Argentina Entonces es muy difícil Pensar que eso Aporte al progreso Nacional Sin duda Con un detalle Que vos marcás Muy bien En tu nota De la revista Las llamas La historia De 50 años De relación Ahora asimétrica Entre Argentina Y China Bajo la férula Del imperio Norteamericano Las inversiones Que llegaron A América Latina Han sido siempre Inversiones Del sector privado Lo notable Es que Muchas de las cuestiones De inversiones financieras O de transporte De infraestructura Son llevadas a cabo Por empresas Estatales Chinas Totalmente Sí, sí Por empresas Vinculadas Al Estado Chino Y en algunos casos Como es el caso De la base espacial Que tenemos Y sala En Neuquén Que se rige Bajo leyes Laborales Chinas Que tiene Una concepción De décadas Enteras Digo Donde La verdad Que a uno Me parece Que no No hay posibilidad Ni que se asome El Estado Argentino No solo Del Estado Chino Sino incluso Directamente Responde Al ejército De la República Popular China Con lo cual Ya entramos En otro terreno Que no es solamente Un problema Conmucion Sino que tiene que ver Con la defensa Que tiene que ver Con la soberanía Territorial Bueno Digo Y volviendo El punto principal Y no es un dato Menor Porque estamos Hablando De una potencia Que en este Momento Perdón Está disputando Mundialmente Con Estados Unidos Y como se ve Ahora en el caso De la pelea De Rusia Y Ucrania Siempre al bobre De la guerra Bueno Esto también Estas relaciones Que va desarrollando La Argentina Tanto con Estados Unidos Como con China Por la forma En que las desarrolla Meten a Argentina En esa disputa Entre las grandes potencias Así es Me gustaría que le expliques A nuestros oyentes A un hombre común Como este de a pie Que escucha hablar De China Y bueno Vendrán las inversiones Y esto que lo otro Que le expliques un poquito Dos cosas Primero Que es la ruta De la seda Del cual Del cual China 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 A partir del año 2002 Plantea Después de todo Un desarrollo De la industria Propia Y basada Principalmente En la explotación De millones De trabajadores Y trabajadoras China Lo que hemos conocido En su momento Todo lo que viene De China Y viene barato Porque los sueldos Son de miseria Bueno Después de todo Un desarrollo Apoyado en eso China A partir del 2002 Plantea Esta cuestión De este plan De salir afuera Con media inversión En todo el mundo Y a partir de 2013 Estas empresas Que han invertido Empiezan a concentrar Con la venia Y la organización Del estado chino En este plan Del actor presidente Xi Jinping De la ruta De la seda Que tiene que ver Principalmente Con mejorar La infraestructura Por la cual Expande Su mercado China Para sus propios Productos Y se aprovisiona De las materias primas Y la energía Necesaria Para su desarrollo Es un plan Que tiene Por un lado Una planificación En tierra Y lo que tiene que ver Con los ferroviarios Que tiene que ver Con la extensión De cuestiones Como los gasoductos En Europa Y que tuvo Su primer desarrollo En Europa Y por otro lado La ruta marítima Que está expandiendo A través del mundo Que son inversiones En infraestructura Sea portuaria Que tiene que ver Como decíamos Con los ferrocarriles Pero que apunta Principalmente A mejorar El transporte De las materias primas Con las que necesita China Y a la vez De los productos Que China exporta Todo esto Sobre la base De que esto permite A China Extender su influencia Económica Y por lo tanto Política En todo el mundo En la disputa Que tiene con Estados Unidos Y en nuestro país Hemos visto muchos casos De cómo es En la segunda pregunta Que hacías Esto de la relación Ganador-ganador O la relación Es muy difícil Pensar que la relación No es simétrica O sea que es igual Para ambos Países Cuando La dimensión De los países Y la potencia De los países Y el lugar Que ocupa Cada uno De esa relación Está en distinta O asimétrica Y la Argentina Quedó En la relación Con China En el mismo lugar Que ha quedado Históricamente Con el resto De las potencias Un proveedor De materia prima Y un receptor De materia industrializada Pero además En esta diplomacia Financiera Que ejerce China Lo va haciendo Te doy un ejemplo Pero para mí Fue uno de los más claros Cómo funciona Esta diplomacia Anigable De los financieros chinos Una de las obras Mayores obras Que financió La República Pural China En la Argentina Tienen que ver Con las represas De Santa Cruz Néstor Kirchner De Jorge Zepernick En Santa Cruz Esas represas Con la asunción De Mauricio Macri Macri intentó Ensayó Algunos cambios En esa licitación Porque la licitación Es de una empresa China Con la empresa Muy vinculada Al gobierno De Cristina Y Néstor Kirchner Que da Electroingeniería La empresa De Gerardo Ferreira Entonces Macri Llegó lo primero que dijo Dijo Vamos a parar Esta obra Porque dijo Era un monumento A la corrupción Una cantidad de cosas Bueno Resulta que Macri va a China Después de que Si no te acordás Al principio De su gobierno Después nos endeudó Como nos endeudó Hoy Con el Fondo Monetario Internacional Pero al principio Su gobierno Había anunciado Una ayuda De inversiones Que no llegaba Y que no llegaba De los lugares Que Mauricio Macri Pretendía Que eran Europa De Estados Unidos Y terminó Y terminó Peregrinando También Como muchos países De América Latina En busca De inversiones A vecina China Cuando Mauricio Macri Hiciera de ese viaje Vuelve de ese viaje Lo que se encontró Fue No solo que no le prestaron Plata fresca En el momento Sino que le dijeron Que si las obras Que había planteado Con el gobierno anterior Como la represa De Santa Cruz No avanzaba Le iban a quitar También el financiamiento De los grano cargos Porque todos los préstamos Con la gran mayoría De los préstamos Que hace China Son préstamos cruzados ¿Qué sería? Bueno Si caen default Porque vos no vas a hacer Una de las obras Caen default al resto Con lo cual Mauricio Macri Llegó acá Se olvidó De todo lo que había dicho De las represas Y avanzó Digo Más allá de que uno Esté de acuerdo o no Lo que digo Que termina Es la diplomacia financiera Incluso Inscuida en la política inter Hola 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 Sí ¿Me escuchas mi hermano? Te escucho perfecto ¿Se cortó? No, no Estaba un poquito cortado No te decía Que quería referir Yo no quería tocar Ese tema De las represas Del sur Hubo un incidente También con Néstor Kirchner Que le devolvieron Ante una duda De proseguir o no Una falta de pago Le devolvieron Dos barcos con soja Como diciendo Mirá Acá estamos nosotros ¿No? Esto también es cierto Eso sucedió Te diría Al principio Del gobierno De Néstor Kirchner En realidad fue Por un planteo Que hacía El gobierno argentino Sobre Cómo estaba Subsidiada Parte de los precios De alguna de las mercaderías Que Argentina Compraba a China Ahí está Ese es el tema Lo que se llama Dumping Es que bueno Vos vendés Más barato Por ejemplo El acero chino Es de los más baratos En el mundo Pero tiene un subsidio estatal Entonces No es No está precio de mercado Y vos podés Como país Decir bueno Esto es que Te ha subsidiado Entonces yo te puedo Cobrar impuestos Para emparejar Con la producción nacional Que no me arruinen La producción nacional Bueno Algo así Con alguna cantidad De productos Intentó Néstor Kirchner En el comienzo Subiendo Y lo que uno recuerda Fue que en aquel momento Con la excusa Con una excusa sanitaria China devolvió Dos o tres barcos De aceite De harina No recuerdo De soja Que es la principal producción industrial A la dimensión argentina Y se terminó La discusión Sobre el dumping Digo El peso de la disetera El peso del comprador Es el que termina siendo Que la relación No sea De igual a igual De ganador A ganador Sino que Uno le ve En la balanza comercial Desde el 2008 Para acá Argentina siempre Compró más De lo que vendió Con China Fue como una balanza Comercial necesitaria En el ámbito En el ámbito que lo mire El gran ganador Siempre de esta relación Por lo menos En los últimos 15 o 20 años Ha sido La República Popular China Entonces Uno le da la sensación Por lo menos Que hay que ser cauteloso Digo yo Por lo menos Que hay que ser cauteloso Lo digo porque uno ve Que hay funcionarios Simultantes políticos De izquierdas Sociales Que se emocionan Con la posibilidad De que La alianza La profundización De la alianza Con China Fue una salida Para Argentina Frente a los aprietes Del imperialismo Estadounidense La verdad es que No le queda Que Como decía Ernesto Echeverra No se puede confiar Un tantito así En ninguno De los grandes imperios Porque cada uno Viene por sus intereses ¿No? Entonces mínimamente Fue cauteloso A la hora de pensar Esa inversión Esa transgenalidad Germán Vos sabés bien Que Desde el Consenso de Washington En el 2000 Los presidentes Se reunieron De Latinoamérica Para O de Sudamérica Para Para establecer E irse A la infraestructura La iniciativa Para la ¿No? La integración De la infraestructura De Sudamérica Esto tuvo Vos sabés bien Tres pactos De financiamiento El banco El banco Desde Brasil El BID Cuatro La ¿Cómo se llama? La La No, no Se me fue La 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 Financia De la Cuenca De Plata La La Corporación Andina De Fomento Y Fomplata También Ahí tenés Los cuatro Los cuatro Financistas De esta cuestión ¿Cómo juega China En ese plan Digamos que A través de Desarrollar La energía El transporte Y las telecomunicaciones Para Optimizar Una plataforma extractivista Ser de una plataforma extractivista En nuestra región ¿Cómo juega China Y me llama la atención Que el único presidente Que visibilizó A Irsa Fue Macri Cuando le dijo A los chinos ¿Por qué no se acercan A Irsa Para compatibilizar El tema De las inversiones? ¿Cómo juega Esta cuestión? Irsa Perdió entidad Lo toma Ese error Lo toma China ¿Es así? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Y cómo es? Mirá A mí me da la sensación Que hay una Una cuestión De intereses Coincidentes En un punto Entre lo que China Plantea Incluso esta ruta De la SEA Y lo que estaba Planteado en Irsa Después efectivamente Fue perdiendo fuerza Como bien vos decís La El planteo Este De Irsa Que era también lo mismo Un desarrollo De infraestructura Pero cuando uno ve Los trazados Tiene mucho Mucho que ver Justo Mientras que Con vos voy Mirando Que haya mucho Que no veía La página web De Irsa Y la verdad Que efectivamente Lo único Lo último Que tiene Son algunas propuestas A unos proyectos De 2017 Y hasta ahí Aparece haber llegado ¿No? Pero me parece Que son propuestas Coincidentes De hecho Cuando uno ve Los pasos Bioceánicos Que plantea China En la Argentina Y que se están Negociando En nuestro país Que es Cómo poder Llegar Desde Santos Brasil Hasta Chile Para poder salir Por los puertos Del Pacífico Con la producción Agrícola Con la producción Minera Para bajar Los costos Tiene mucho Que ver Con el planteo Que hacía En su momento El desarrollo Eso de Irsa Me parece Que son Cuestiones Cuestiones Similares De distintos momentos Pero que tienen Intereses coincidentes Si me parece Que el que queda Un poquito Desairado Ante estas cuestiones Es el secretario Para asuntos Estratégicos Que es Gustavo Vey Que es un representante De la Intal Que está ligado Como sabes Al banco Albir Y al banco Mundial Y está ligado A Este Al tema Irsa Digo Es una Es una Me preocupa Perdón Que te interrumpa Perdón que te interrumpa Pero digo Que es uno De los hombres Que señalaban Dentro del Gobierno En el frente De todos Los sectores Más vinculados A las inversiones Chinas Señalaban Como el hombre Que pisaba El avance De las inversiones Chinas En la Argentina Gustavo Vélez ¿No? Que era el hombre Que había Congelado El desarrollo De la Represión De la Cruz Que había pisado Algunos de los créditos Por responder A los intereses De Estados Unidos Más que Más que a otros Y bueno Fede como el hombre El contrapeso De quienes promueven La profundización De la relación Con China Vos sabés que esto Tiene tentáculos En todos lados Yo Me desarrollé Durante más de 30 años Como funcionario En la parte privada También sobre Mi especialidad Transporte De pasajeros Aparte Pero bueno Y no te voy a decir Quién Si quieres Averte un falco Pero Quien dirige Mira que notable ¿No? Detalles Quien dirige El área De transporte Y la capacitación Universitaria En la Universidad De San Martín Fue uno De los que diseñó Los corredores De Planillas Digo Detalles Que van haciendo A la cosa ¿No? No Acá sucede Tal cual Daniel Acá sucede Con la Universidad Nacional De Rosario Digo Vos ves Los planteos De la necesidad De desarrollo De conocimiento Que hace La Bolsa De Comercio De Rosario Que han presentado Los principales Terratenientes Del país Y los principales Agroexportadores Internacionales Y después ves Algunos de los planes De estudio De la Universidad Y como decís Vos coinciden Coinciden Quienes dan las clases Digo Se va moldeando Una Universidad Que efectivamente Responde A los intereses No tiene que ver Con el desarrollo Nacional Como fue En su momento Si no Que responde A otros intereses Efectivamente Lamentablemente Es así Y es una De las cuestiones Más importantes A cuestionar Lo del conocimiento Y el desarrollo Del conocimiento Dónde se firmó Entre los Tres o catorce Preacuerdos Que firmó El equipo Del presidente Alberto En China Muchos tienen que ver Con la economía Con la economía Del conocimiento Y también Con la bioeconomía Aquí en nuestra ciudad En Rosario Tenemos uno De los Centros de desarrollo Biotecnológico Más importantes De toda América Latina Y eso Está dicho En base Al desarrollo Que han hecho Las universidades Nacionales De la Plata Y la Universidad Nacional De Litoral Y de Rosario Bajo la premisa De los intereses Estudados Con los Grobocopatel Y la serie De empresarios Y en acuerdo Yo se recuerdo Que cuando salga Cuando aquí Cristina Farnel De Kirchner Anunció La soja Resistente De la sequía De la sequía Que fue Uno de los Grandes Descubrimientos Del tecnológico De los últimos 10 o 15 años Lo anunció Aquí en Rosario Por videoconferencia Ahí en la Universidad Nacional de Rosario Pero siempre me había Llamado Pobresamente La atención Que era un evento Importantísimo Que no se comercializó Hasta muchos años De respuesta ¿Ves por qué? Porque tenía que ser Aprobado primero Por la República Popular China Si China No lo aceptaba En su En su soja En el maíz Que iba a comprar En la soja Que iba a comprar Argentina No lo descarrollaba A tal punto La dependencia De ciudad Que ni siquiera La ciencia Está alejada De eso Germán Me queda un minuto Pero muy breve Tengo una amiga Hace mucho tiempo Que no veo Del área Transporte Y del área Relaciones Internacionales Que está En una entidad Que vos debes conocer Y quiero saber Cómo juega esa entidad Que es el Instituto De Desarrollo Regional De Rosario El Instituto De Desarrollo Regional Ah Venecia 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 Bueno Venecia Ha aparecido ahora En toda la discusión Ninguna De la hidrovía Principalmente Que es el debate Sí, sí La vi La vi La vi La vi La discusión Sí Bueno Me parece Que hay Que es parte De un lobby Que hoy plantea Que Que estas cosas Deberían salir Como venían Me parece Si no estoy Confundido de referencia Y la verdad Que es una pelea Que viene gruesa Aquí en la región Me acuerdo que alguna vez La primera vez Que nosotros Hablamos Hará Dos años Hablamos de ese tema De la hidrovía Todavía Todavía está Donde veremos La cuestión Se anunciaba Que empezaba A discutirse La concesión Bueno Lo que nos enteramos Esta semana Es que Empieza A A A reprivatizarse Lo que en algún momento Tuvimos expectativa Que vuelva el Estado Porque vuelve a ganar La licitación corta La empresa San Benin Que era la misma Que lo tenía Y esto da una mala señal Para la licitación larga Que viene el año que viene Que son 15 o 20 años Seguro Lo que yo quería plantear Y yo termino Con el IDR Instituto de Cerro de Región No era Un juicio de valor Ni nada Yo lo tengo Pero bueno No era el caso De exponerlo Pero si Como Todos estos organismos Están permeados Por la Bolsa de Comercio De Rosario A eso me refería Eso es Efectivamente Es lo que te decía Con la universidad Y con Con Hacen un trabajo Que a veces Desde el campo popular Y de la necesidad De nacionales Que hacen más tibiamente Y bueno Ellos lo hacen abiertamente Y ahí se rompe Con este también Si se rompe Otra Otra idea Que a veces Intentan vender Por supuesto Nuevos aires libertarios Que El Estado No tiene que Ser parte De la cuestión Y en realidad Cuando uno ve Los más liberales De los De los reductos Como la Bolsa de Comercio Lo que hacen Es poner al Estado A sus servicios No es que Hacen que el Estado No intervenga No quieren que intervenga Para las mayorías Pero después Ponen absolutamente Todos los resortes La educación La inversión La infraestructura Y todo A favor de De su propia ganancia Y ahí sí Hacen jugar al Estado De lo grande Hacen jugar al Estado Su rol de Autodefinirse Aunque sea En forma encubierta Como los dueños Del país Como los que creen Que son Bueno Habrá que Alcocarnos Germán Nos pasamos Con el tiempo Me quedaría Toda la tarde Te mando Un gran abrazo Y te agradezco Profundamente Haber estado Yo nací En este país La verdad Pasa el programa Que continúa Con la programación De rebelde Por haberle robado Estos dos minutos Con esto me despido Hasta el próximo jueves En otra edición De Yo nací en este país Chau Daiana Álvarez Gracias por tu colaboración Nos estamos Escuchando Si Dios quiere El jueves que viene Patria o muerte En la consigna Venceremos Chau Pásenla bien